Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Redmi Note 7. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes, más abajo buscamos la pestaña Fondo de Pantalla. Este aquí. Y ahora aquí podemos poner una de las fotos de la galería. Aquí, bueno, tenemos unas fotos usadas recientemente como fondos de pantalla. Aquí tenemos fondos preinstalados y aquí fondos animados. Más abajo podemos descargar fondos en línea. Vale, entonces vamos a poner una de las fotos de aquí. Entonces seleccionamos una foto, hay que pulsarla y luego podemos ajustar la imagen. Por ejemplo, así. Y pulsamos luego más abajo Aplicar. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo de inicio por separado o cambiar ambos fondos a la vez. Al pulsar la última opción vamos a cambiar ambos fondos. Entonces pulsamos a establecer ambos y ya está. Después de eso puedes ver que el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Témitry comentario abajo a suscribirte al canal. Hasta luego.